¡Esta es la música campirana, pero controlador! Te ando siguiendo los pasos, aunque me niegues tu amor Miran, soy desgraciado, soy nacido de una flor Soy nacido de una flor Al primer canto me regallo Haz un recuerdo de mí Dale un besito a tu almohada Y haz de cuenta que es a mí Y haz de cuenta que es a mí Y esto va para mi compa Dimas González Ay, ay, mi Gelsi ¡Ja, ja! ¡O no, compa, mani! ¡Saludita, viejo! Quisiera estarte mirando Los treinta días del mes Siete días por la semana Cada minuto una vez Cada minuto una vez A un marinero en el golfo La vela se le apagó Este año me vuelvo a loco Si tú me dices que no Si tú me dices que no Y hay que decir salud Pero controlador ¿Qué andas haciendo muchacha A las orillas de mar Ando buscando un charquito Para poderme bañar Para poderme bañar Mañana me voy mañana Mañana me voy de aquí El consuelo que me queda Que se han de acordar de mí Que se han de acordar de mí